¿Sabíais que utilizando unas simples gomitas o ligas y atándolas en la parte de arriba del lápiz nos servirán para borrar en un apuro? Que enganchando dos clips de esta manera, podéis hacer un compás de urgencia. Y si queréis hacer el círculo más grande, simplemente tenéis que utilizar clips más grandes. Si enrolláis algún trabajo, podéis atarlo con algo tan sencillo como un rollo de papel higiénico. Si ya se acabó la gomita de borrar o borrador de este tipo de lápiz, pero dentro de la chapa aún sigue habiendo borrador, podéis sacarle punta a la chapa. De esta manera podréis seguir borrando. Para acabar con el problema de no saber dónde termina el celo o cinta adhesiva, la solución es pegar un clip en el extremo. Y listo. Utilizando un trozo de cinta adhesiva, podemos atar varios rotuladores. Y con todos a la vez podemos garabatear o escribir, que dará un efecto chulo. Otro truco para borrar el lápiz es con silicona caliente. Esperamos a que se seque y ya podemos borrar. Aunque este truco es para un apuro, para un momento en el que no tengamos borrador y necesitemos borrar con urgencia. Si necesitáis hacer una línea recta y no tenéis regla, podéis usar como guía un bolígrafo o un lápiz. Si en un momento queréis darle un toque bonito a vuestro clip, solo tenéis que doblarlo de esta manera. Y tendréis un bonito clip de corazón. Y para borrar la tinta de los subrayadores o marcadores, necesitaréis un poco de jugo de limón. Cuanto menos dejéis secar la tinta, mejor será el resultado. Si queréis que haga más vídeos de este tipo, darle a like, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo.